Buenos días, gracias a los asistentes que habéis podido venir a este acto para celebrar hoy 9 de mayo, el Día de Europa. Teresa Baré, nuestra profesora de la Escuela de Música, va a tocar a piano el himno de Europa. Y sin más que deciros, gracias, os paso con ella. Buenos días, también aparte de este mes y concretamente este año es especial para este tema, el himno de la alegría, ya que hace dos días, el martes, cumplió los 200 años de que se estrenó en la ciudad de Viena la IX Sinfonía de Beethoven, que es Patrimonio de la Humanidad, desde 1985, himno de la Unión Europea. Y decir que para todo el mundo es una obra conocida, todo el mundo que haya hecho música o no sabe cuál es la canción. La hemos cantado con Miguel Ríos también, escucha hermano la canción de la alegría. Y decir de esta obra que habla de la libertad, de la unión, de la paz. Beethoven así lo quiso y así lo compuso. De esta oda, himno a la alegría, hizo más de 200 versiones, hasta encontrar la perfecta, la que conocemos hoy y que todo el mundo no sabemos. Muchas gracias por invitarme y os voy a tocar un poquito de Beethoven. Vamos a disminuir. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video